Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, ya estoy aquí en nuestra sala con Karina de Cucalón para tratar un tema muy interesante que es la dislexia como un trastorno de aprendizaje. Karina, bienvenida, como siempre, un gusto tenerte. Gracias, Verónica. Yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos identificar esta dislexia en nuestros hijos? ¿Qué síntomas pueden presentar o qué situaciones nos hacen ponernos en alerta? Gracias por la invitación, Verónica. Y es un tema que las madres de familia que tienen a sus hijos pequeñitos en la escuela o en el colegio que están teniendo dificultades con los niños porque sacan malas notas o no aprenden bien o tienen problemas en la lectura, deben saber que la dislexia básicamente es un trastorno porque es un problema a nivel neurobiológico. Es decir, que no es que el niño tiene una dificultad en aprender, sino que ya viene inherente en su constitución biológica. ¿Y esto qué es lo que significa la dislexia? Que la dislexia básicamente es una dificultad en la precisión y fluidez del reconocimiento de las palabras a la hora de leer, por lo cual no pueden deletrear, por lo cual no pueden comprender, por lo cual se les hace difícil memorizar, por lo cual se les hace difícil estudiar, por lo cual pierden la paciencia, por lo cual se agotan. Claro, se agotan, tienen malas notas. Tienen malas notas y vienen muchos problemas detrás de esto. O sea, son incomprendidos al mismo tiempo porque los padres desconocen que tienen dislexia. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar, por ejemplo, si mi hijo es pequeño, si está en este momento en el kinder, ¿cómo me puedo dar cuenta si mi hijo ya tiene dislexia? Es cuando a los niños empiezan a enseñar las canciones que son rimadas, por ejemplo, el sapito saltó la soga, la soga, la soga, la soga, saltó el sapito. Cuando los niños no pueden seguir esa secuencia, ese orden y se les hace difícil y se quedan trabados, tenemos que poner atención qué está pasando con mi hijo. No escucho bien, porque primero hay que descartar que no tengo un problema de oídos, no tengo un problema de visión, que a veces se confunde mucho con la dislexia y es algo totalmente diferente. Entonces, en la escuela vemos esto en el kinder, cuando los niños no pueden hacer las rimas, cuando no pueden hacer las secuencias de poner uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ellos se confunden y estamos viendo que hay un problema de dislexia. Un poquito más grande, nos damos cuenta cuando los niños, por ejemplo, no pueden aprender el abecedario, no pueden aprender las vocales, no pueden aprender las tablas de multiplicar. ¿Por qué no las pueden aprender? Porque son secuencias y los niños que tienen dislexia no pueden aprender las secuencias. Cuando son un poquito más grandes, nos damos cuenta que cuando ya están copiando en la pizarra o toman notas, copian las letras al revés. Lo muy clásico que se pueden dar... La B y la D. Sí, la B y la D. Muy clásico que los papás se pueden dar cuenta. La E, por ejemplo, la escriben al revés. En vez de estar escribiendo la E así, la escriben así. Al revés, claro. Y así con algunas otras letras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando están ellos leyendo, es como que están leyendo al revés. Y por lo cual no entienden lo que están leyendo o se traban. Y cuando quieren escribir, se comen las letras. Claro. O simplemente se comen también los signos de puntuación. Karina, ¿esto es exclusivo de niños o también es en adultos? La dislexia no es una enfermedad, por lo cual no tiene cura. Lo que se le pide a los padres es que cuando sus hijos son pequeños y se dan cuenta de que no es un problema de conducta. Es decir, que no es que son vagos, no es un problema de oídos, no es un problema de visión. Sino que ya fue evaluado por un experto y le dijo, su hijo tiene dislexia. Entonces, tenemos que empezar con el tratamiento lo más temprano posible. Cuando empezamos con el tratamiento lo más temprano posible, tenemos que tener mucha paciencia para poder enseñar a los niños paso a paso, más lento que los otros niños. Claro. Cómo ir identificando las palabras con sus sonidos y la colocación correcta. Entonces, es un problema que te va a llegar hasta cuando seas adulto, hasta cuando estés viejo. Y si no se ha atendido con un debido tratamiento de adulto, vas a presentar muchas dificultades. Sí, cuando no lo descubriste a tiempo, ahí es que tenemos estos niños que están siempre tartamudeando, los adultos que tartamudean mucho, los adultos que sienten a veces, se nota en su cuerpo que son frustrados, tienen miedo de hablar en público, se vuelven un poco retraídos, su personalidad se vuelve más retraídos, más vívidos, se vuelven un poco inseguros. Entonces, las madres que están viendo este programa, buena hora que estamos hablando de este tema, cuando se dan cuenta que su hijo realmente tiene dislexia, lo importante es que tiene que hacer su inversión y ponerlo con un terapista de lenguaje. Psicopedagógico, en este caso. Con una persona especialista en lenguaje, con un terapeuta en lenguaje, que es básicamente lo que se llama logopedia. ¿Qué es lo que te va a enseñar él? Esta persona te va a enseñar paso a paso lo que te enseñan en la escuela. Aprender a pronunciar, aprender a deletrear, aprender a hacer secuencias. Y la madre de familia tiene que haberle informado esto a los profesores, porque los profesores no deben tratar igual a los niños que tienen dislexia que a los otros niños que no tienen este problema. Eso te iba a decir, es importante socializarlo con sus maestros, ir a la escuela y decirle, mi hijo le han diagnosticado que tiene dislexia y necesito que ustedes lo sepan, para que en el día a día, en el trato, vea por qué los niños pasan ahí tanto tiempo de su vida. Así es, muy bien. Y los padres, perdón, los profesores, si no saben qué tiene, quizás lo van a marginar. Exactamente. Si no es que este es bajo. Y no es así. Y excelente, Verónica, porque ahí hay que hacer estas recomendaciones. Los padres sí tienen que avisarle al profesor que su hijo tiene este diagnóstico y también comunicarle a los hijos. ¿Para qué? Para que los niños no se sientan frustrados o no se sientan menos que los otros niños. Y también porque los profesores deben ayudar a que los niños se sientan primero, en la primera fila. Son niños que hay que tenerle mayor paciencia. Hay que decirles, por ejemplo, las preguntas de los exámenes. Sí, hay niños que tienes que revisarle lo que apuntaron en la agenda, tienes que hacerle revisión. Son niños que tienes que llamar a los papás y decirles, se hizo esto en clase, por favor, ayúdeme. Ahí también juega, no sé si tenga que ver la memoria, tienen una memoria muy frágil o muy a corto plazo, se pueden olvidar o eso ya es otra cosa. Es como una consecuencia del problema de aprender algo, porque, por ejemplo, son un poco desordenados estos niños porque no se dan cuenta del tiempo y el espacio. Y, por ejemplo, algo que les sucede mucho a los niños es que cuando copian un número de teléfono lo copian mal. Ahí es como un detonante cuando ya tienen 12, 13 años de saber, ah, mi hijo tiene dislexia y no me di cuenta desde el principio. Y, bueno, a veces puede pasar, puede pasar, se ha percibido, exactamente. La memoria es porque se les dificulta leer, como se les dificulta leer, se les difícil, es difícil comprender y como es difícil comprender, es difícil memorizar. Qué interesante, Karina, qué interesante tema porque nos ayuda a muchos padres que tenemos hijos en casa a identificar si es que están atravesando, por eso a entenderlos y poder ayudarlos. Somos quienes, los únicos que podemos ayudarlos en esto. Exactamente, Verónica, eso es importante. Los papás que saben que sus hijos tienen dislexia, ellos se tienen que convertir en tutores o ponerles un tutor a los hijos. Así es. Porque necesitan mucho refuerzo, mucha paciencia y estar enseñando una y otra vez, una y otra vez, con ellos no hay que parar nunca. Así es, Karina, muchísimas gracias por tu orientación. Vamos a ir a una pausa comercial, ahora retornamos con mucho más. Los esperamos. Gracias. Gracias.